No se descarta un linchamiento como parte de las líneas de investigar en el caso del homicidio de tres hombres ocurrido la noche del miércoles en el municipio de Charapan. Cuando llegaron los elementos de la policía michoacana a Charapan ya habían fallecido los tres hombres, indicó el encargado de la política interna de la entidad. Cuando llegó seguridad pública ya era demasiado tarde, había tres personas asesinadas ahí en el centro de la población. Ya la fiscalía comenzó con las investigaciones y entonces es un tema en desarrollo por lo cual aunque sí tenemos datos, sí tenemos claridad de más o menos por dónde está la ruta de responsabilidad, pues no se las puedo compartir porque forma parte de la investigación. El secretario de Gobierno, Carlos Herrera, aseguró, aunque se hable de que los tres hombres fueron linchados al ser acusados presuntamente por un grupo de la población por el secuestro y muerte de un joven de la comunidad, la Fiscalía General del Estado deberá dar las respuestas con la investigación. En un asesinato entiendo que al investigar los asesinatos no se descarta nada, al contrario, van siguiendo posibles rutas de investigación en base a la experiencia que tienen y insisto, pues eso será parte ya de lo que les va a comunicar la Fiscalía Autónoma. Los delitos por los que la población acusó a las víctimas ocurrieron el pasado 7 de octubre en esta zona de la meseta Purépecha. Con imágenes de César Carvajal, Xochitl Nueva Cruz, Notivideo.